¡Forever y amar! ¡Ago de mí! ¡Forever y amar! ¡Y los niños van a ser! ¡Forever y amar! ¡Forever y amar! Nuevamente en San Luis y en realidad nuevamente en El Ruedo, porque San Luis va a ser el restreno después de dos años del espectáculo de vuelta en cartel. Es una alegría inmensa. Forever nos dio muchísimas satisfacciones, ganó muchos premios, viajó mucho por el país, fuera del país. Bueno, recién me comentaba que en San Luis ya había tenido una muy buena recepción. Yo, en general, como estoy actuando en Tok Tok, cuando Forever sale de gira, los preparo acá, pero después no veo las funciones. Así que, bueno, una alegría que vuelvan allá. Forever son unos viejitos que están en un geriátrico, viejos actores que están en un geriátrico, que cada vez que la enfermera se va y los deja, estos viejitos rememoran viejos éxitos de los 80 y de los 90, porque estuvo ubicado en el 2050, ¿no? Cuando los éxitos de los 90 son como unas antigüedades, ¿no? La verdad que hubo que hacer una adaptación enorme para que el espectador se sienta emocionado con cada canción, con cada fragmento que se escucha, ¿no? Así que hicimos un... para mí fue el trabajo más importante de versionar Forever Young para que la gente se encariñe con estos viejitos argentinos. Sí, yo creo que uno sale diciendo... se queda pensando en cómo quiere uno llegar a la vejez, ¿no? Como que la vejez es inevitable, pero sí uno puede llegar con alegría o con sentido del humor y con ganas de vivir cada minutito más que Dios te da, con irreverencia, con amor y sobre todo esto me parece que llegar cantando y bailando. Sábado y domingo están allá en San Luis y en Villa Mercedes, así que los esperamos allá, ¿eh? No se lo pierdan. ¡Suscríbete al canal!